El día de hoy queremos dar un agradecimiento súper especial a todos nuestros maestros, docentes que cada día dan todo de su parte para que la educación de nuestro departamento sea la mejor posible. Queremos felicitarlos porque cada día tenemos ese compromiso, ese día a día que ayuda para sacar adelante la educación de nuestro departamento. Vamos a tener actividades interactivas, vamos a desarrollar actividades lúdicas. Tenemos unos incentivos muy importantes para que ellos tengan una mayor participación y un compartir para que todos se sientan muchísimo mejor en este día tan importante para ellos.